Hola chicas y chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Lina García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas. Muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, pues traigo esta pedazo de cajota que tengo de Shein. Me acaba de tocar el cartero a la puerta y digo, pues se lo grabo y esto a mi matarde se lo subo, para que lo tengan ya fresco, fresco, fresco. Este es de Shein y van a tener una super hiper mega oferta, tanto ahora en el 11 del 11, que es ya dentro de un par de días, como a final de mes con el Black Friday descuentazo increíble. Así que si no te quieres perder todas las cositas que yo me he cogido de Shein, quédate donde está y como si viste, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, esto va a ser literal un unboxing, porque no me acuerdo lo que pedís y porque vamos a estar abriendo la caja ahora mismo con vosotras. ¡Qué bonito! ¡Cuánto brillo, brillo! ¡Cuánta lente! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver, le he cogido una cosilla también al bombón. Bueno, lo vais a ir viendo, pero lo voy a abrir así en directo con vosotras. Vamos a ver las primeras impresiones, me lo voy a estar probando. Voy a poner por pantalla el precio, lo voy a poner todo, así que todo súper fácil. Tengo código de descuento, el mío de siempre es Elena García 15, pero creo que me han dado uno que es número y letra, que va a estar activo del 1 de noviembre al 25 de diciembre, que también os dan un 15% extra. Todos los voy a tener link en la cajita de información, todos los links a las prendas que yo me he cogido. Hay un vestidazo que ya lo estoy viendo por aquí, que no sabía si me lo iban a mandar o no, que es maravilla pura de alfombra roja, que no me lo voy a estar poniendo y veréis a ver el espectáculo de vestidos. Y no me enrollo más y comenzamos, porque se va a hacer muy largo. Voy a darle un poquillo más de luz a esto y vamos a empezar. Esto es la talla M, color beige. ¿Y qué es esto? Ah, esto es un chalequito, digo, el tejido ya me gusta mucho, sí, sí que me gusta. Verás tú, ya me he empezado a tirar papeles, cartones por toda la habitación, que la acaba de limpiar. Esto es un chalequito talla M, color camel, me gusta muchísimo, tenía muchas ganas de un chaleco como este, porque, señoras y señores, esto va al lateral solamente cogido con este cierre. Así que esto da talla, yo he cogido la M, pero esto da talla, pues yo creo que para todas las tallas, porque, pues eso, es bastante ancho. Me lo voy a estar viendo puesto cómo queda, pero esto lo puedes abrir por aquí y da bastante más talla. A mí me gustan mucho los chalequitos ahora en invierno, en realidad en invierno, en otoño y en primavera, porque esto te lo puedes poner en cualquier época de... en verano, no, porque en verano vas muy ligera de ropa. Pero el resto de las tres temporadas te lo puedes poner siempre, te vistes muchísimo. En primavera yo me lo pondría con un tirantito blanco o una camiseta de manga corta blanca básica, y en invierno ponos con un jersey de canales finito, que también le da mucho juego con tus botines y tu vaquerito, tu pantalón negro o lo que sea. Vas muy bien, vas vestida y es un punto extra que le das al look. Estaréis viendo cómo queda, pero me gusta mucho la calidad y todo. Regalitos ya para Navidad. Os doy ideas. Esto se lo he cogido para mi sobrina, para regalárselo para Navidad. Es un vestidito de princesa. A ella le hemos cogido la talla 100, que creo que es la más pequeña, tiene tres añitos. Pero ella es muy menuilla. La calidad de los disfraces en Shein me encantan. Bueno, mirad qué vestidazo, qué bonito es. Es precioso, mirad los detalles de la manga abullonada. Por aquí, yo creo que este es de la princesa Aurora, me parece. Lleva este tulle todo con purpurinita, por abajo forrado en rosita y creo que le va a quedar perfecto. Precioso, precioso. Este se lo vamos a esperar a dárselo porque a mi Jimena le he pedido otro y se lo vamos a dar juntas. Para hora, para noche buena, creo que se lo vamos a dar. De regalo de Navidad. Muy recomendables los disfraces en Shein, todos los que le he cogido a mi niña para los disfraces de su cumpleaños, cuando va vestida de alguna temática. O los disfraces en general se los cojo en Shein porque la calidad es buenísima, buenísima. Por el precio que tiene, merece muchísimo, muchísimo la pena. Ya estáis viendo en los detalles, pero súper bonito. Este es para mi sombra. Y este, ya que estamos con los disfraces, este se lo cojo yo a mi Jimena. Se lo vamos a dar el mismo día. Y es el de Frozen, pero el de invierno. Aquí lo podéis ver. Mirad qué bonito es. Con manga larga, yo lo quería así más calentito. A Jimena le he cogido la talla 130. Es puesto el cuerpo de lentejuela. Por ahí lo podéis ver, como con copitos de nieve. Bordadito. Todo el vestido es de tul, haciendo el dibujito de Frozen. Con su manga larga. Mirad el detalle de la manga, bordadito. Muy bonito. Y luego trae, si me ha caído por aquí, pues trae como el, la capa o el tul, o no sé qué es. Sí, la capa. Que mirad la capa, qué larga es todo de lentejuela. Y es para enganchárselo aquí a los hombros. Que trae unos botoncillos. Y se lo engancha a los hombros para que le cuelgue la capa. Que esto ahora se lo estaré poniendo para cuando se lo demos. Que lo tenga enganchadito. También muy, muy, muy bonito. Muy recomendable. Y un disfraz precioso, pues de Frozen ahora para el invierno. Pues que bailen, que canten, que jueguen. Y que se disfracen las dos. Así que, muy recomendable para regalitos de Navidad los disfraces de Shein. A ver, vamos a empezar fuerte con la Navidad. Esto se lo he cogido al bombón. En contra de su voluntad. No sé si lo se lo pondrá más o menos. Pero es que quiero que adornemos el árbol. Porque todos los años nos ponemos toda la familia más o menos igual. Y este año le he cogido un jersey que es muy ponible. No es el rojo chillón, sino que es un tono berenjena. Que es un estampado muy navideño. Que yo creo que se lo puede poner en todas las Navidades. Porque es calentito, gustoso y va súper guapo. Es la talla M. Ahí lo podéis ver. Lo veo anchito. Pero es que los jerseys tampoco me gustan que le queden ahí súper pegados. Me parece monísimo el estampado. Monísimo. El brazo así en puntito. Y los rehenos, el pino de Navidad. Tiene un estampado muy... No tiene por qué ser navideño. Invernal. Se lo puede poner todo el invierno. El tejido, espectacular. Y la calidad del jersey, espectacular. Cuello redondo. Y este tono para hombres me parece muy fino y muy mono. Me parece monísimo. Así que espero que le guste, que le esté bien. Y que no me ponga a pegar. Porque me parece monísimo para el bombón. Muy chulo. Bueno, el vestido lo voy a dejar para el final. Porque es que es la joya de la corona. Y como lo vais a estar viendo. Puesto. Zapatillitas de estas en casa. Tenía muchas ganas de unas zapatillas de estas. Me pidió la talla 38-39. Y son pues las típicas zapatillas de estas en casa. Monísimas. Que se llevan muchísimo. Trenzadita y de peluche. No me puede gustar más. No me puede gustar más. Monísimas, monísimas, monísimas. Trenzadita y en rosa. La suela de goma. Bastante gordita para que no te traspase el frío. Y la goma es como antideslizante. Que me gusta decirlo. Y espero que me estén bien. Pero son una monada. Me gustan muchísimo. Siguiente cosa que sale por aquí. Este es un pack. Los packs en Shein salen muy económicos. Para que lo tengáis en cuenta. Y viene pues así. Metido en una bolsa. Es la talla M. Pero vienen tres jerseys. Me he cogido tres jerseys básicos. Pues para ahora, para el invierno. Básicos, básicos. De cuello alto y de canales. Me encantan. La calidad, buenísima. Pues viene uno en negro. Esto con los chalequitos que ya os he dicho. Es la combinación perfecta. Este en color camel. El cuello alto me parece monísimo. La talla M viene muy completa. Me podría haber pedido perfectamente una S. Porque vienen como muy amplios. Y este en blanquito. La combinación de tres colores. Que te salva todo el otoño e invierno. Super ponible. Y para hacer cualquier look. Cualquier combinación de outfit. Tiene un fondo de armario buenísimo. Muy recomendable. Muy económico. Y la calidad muy buena. Los jerseys Amide Shein no me hacen bolitas. No me hacen bolitas. Me salen muy, muy, muy buenos. Siguiente cosa que os enseño. Esto es para mi sobre. Y también es para regalárselo. Mirad qué colores. Más bonitos. Mi sobrino va a cumplir este año. ¿Ocho años o nueve años? Creo que ocho. Creo que ocho. Sí. Ocho añitos. Va a cumplir ya. Madre mía. Como pasa el tiempo. Está muy altito. Muy grandecito. Y la mamá quería un color foforito. Porque cuando vamos al parque. Y se pierde con tanto niño. Pues para echarle el ojo. Y tenerlo como más vigilado. Y más controlado. Dice un chaquetón que sea. Con muchos colores. Es la talla 130. Y lleva capucha. Por dentro es calentito. Calentito. Y por fuera es como chubasquero. También muy recomendable. Mirad. Lleva los bolsillitos. Todo esto es reflectante también. Para la luz de los coches. Que viene genial. La cremallera en amarillo foforito. Las mangas largas. Capuchita. Y la manguita de goma. También muy mono. Se lo voy a regalar a mi sobre. Y es mi primer sobrino. El primer niño que vino a la familia. Y el único. Porque yo tengo dos niñas. Y mi hermana tiene un niño y una niña. Así que va a ser el único hombrecillo de la familia. Y pues ya está muy grande. Y mirad. Tiene también por dentro. Super forradito polar. Y que más cosas os cuento. Pues nada. Que está chulísimo. Que por fuera. Por dentro es calentito. Por fuera es cortavientos. Y es de colores flúor. Super mono. Super mono. Super mono. Me gusta muchísimo. 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 A este le doy un super 10. De calidad. De colores. Y de todo. Monísimo. Seguimos con los packs. Los packs que salen muy económicos. Otro. Le lo he pedido en talla S. Son mallas para hacer deporte. Yo entre semana visto mucho con mallas. No porque haga deporte. Ah, vienen cuatro. Genial. No porque haga deporte. Sino porque. Porque para ir al cole. Para venir con una sudadera ancha. Para limpiar mi casa. Para estar haciendo las manualidades que vienen ahora de Navidad. Para todo estoy súper cómoda. Esto en gris. La leg y las mallitas de Shea la recomiendo mucho. Me pido talla S. Porque las que tenía ya de talla M. Se me han quedado grandes. Y las he puesto para regalar. O para donar. O para lo que sea. Pero me quedan grandes. Y a mí las mallas que vayan dando. Cuando te vaya haciendo pella en la entrepierna. Lo odio. Entonces me pedí una nueva. Esta levanta muy bien el trasero. Porque lleva como ese fruncido. La cintura la agarra muy bien. Y vienen una en talla gris. O sea en color gris. Todas son la talla S. Otra en celeste. Que mirad que celeste. Más bonito. Otra en este amarillito mostaza. Y otras en este color. Como salmón. Colores muy bonitos. Y si me animo. Me apunto al gimnasio. O salgo a correr. O lo que sea. Pues ya tengo ahí mallas. Porque todas las que tenía. Las he tenido que reponer. Por eso. Porque me quedaban grandes. Y se me iban cayendo. Iban dando. Y se me iba cayendo. Y no hay cosa más incómoda. Que una malla te esté grande. Así que súper recomendable. Por el precio. El pack de 4. Sale genial. De precios como los jerseys. Que os acabo de enseñar. Lo que viene en pack. Muy 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 recomendable. Porque sale muy a cuenta. Más cosas que os enseño. A ver esto que es. Talla 3XL. Esto es de las poquitas cosas. Que se ha pedido mi mamá. Pero también os lo enseño. Porque me veis. Belleza de todas las tallas. De todas las medidas. Y mirad. Esto es un jersey. No. Es un chalequito. Y es precioso. Le va a quedar genial. La talla ya veo. Que le va a quedar genial. Esta tarde. Me voy a hacer un tour. Me voy a ir a casa de mi hermano. Le voy a llevar las cosas a los niños. Me voy a ir a casa de mi madre. Le voy a llevar sus cosas. Y si puedo. Le echo fotos. Y la estáis viendo. Mirad que bonito. Es un chalequito de punto. Negro. Como con un pequeño hilito de colores. Que me parece buenísimo. Esto con una camisa blanca. Celeste. Rosa. Naranja. O sea. Le puedes meter. El tono de camisa que quieras. Que esto le va a ir genial. Encima va calentita. Va cómoda. El cuello es redondo. Y ella se ha pedido las 3XL. Y yo creo que da suficiente talla. La lanita hace como unos 8. Eso no sé si se puede llegar a apreciar en la cámara. Pero hace como el dibujo. El trenzado de unos 8. De talla perfecto. ¿Verdad mami? Sí. Es que está malica. No la vamos a sacar hoy. Pero es bonito. ¿A que sí? Y yo lo he visto muy completo. Y el punto es muy calentico. Sí. Y le puedes meter la camisa del tono que quieras. Que le va a ir bien. Es calentico y suave. Sí. Me ha gustado. Picante. Muy chulo. Yo que siempre me han gustado los chalecos. Es un complemento. Y que va calentico y cómodo. Pueden mover bien los brazos. Pues sí. Un 10. La ropa de talla grande en Shein. Muy económica y muy recomendable. Mi mamá se pide unas cosas. Que va a vestir a luego guapísima por 4 euros. Así que. Y con mi código que se queda. Muy económico. Con el código de descuento. Aparte que tienen precios. Y ahora por el Black Friday. Y el 11 de la noche no lo podéis perder. Porque van a tener hasta el 80%. Yo que sé. Una rebaja increíble. Yo ya tengo cositas hechas en la cesta. Porque pensaba comprarla. Y digo. Pues me espero a esa fecha. Y le doy. Además utilizo mi propio código. Y siempre me descuentan. 8, 10 euros. 8, 10 euros. Me descuentan siempre. Así que esto es muy recomendable también. Más cosas que me salen. ¿Esto qué es? Ay mira. Unos zapatitos. No me he acordado que había pedido. Otra. Pues vamos a verlo. Espero que me queden bien. Porque enseguida en este humierto. Que tengo una talla más. Que en las tiendas normales. Yo. Ay mira. Mirad que botín es más precioso. Me encanta. Pone que es la talla 6. Y los veo pequeños. Pero yo por la medida que ponía. Pedí la que se supone que yo tenía. Mirad que botín más bonito. En tono crema. Me gusta mucho. Esto lo repongo todos los años. Me pido unos muy similares. Y lo repongo todos los años. Porque es que lo utilizo mucho. Y le doy tantas matracas. Que luego los. Pues. Los dejo destrozar. Pues muy bonitos. Los veo pequeños. Espero que me queden bien. Mirad que bien envueltitos vienen. Y es así. En este tono. Lo tenía ahí en varios tonos. Pero tanto el tacón. A mí los zapatos de Shein. Me. Le doy mucha talla. Y cada temporada los cambio. Pero es que por el precio que tienen. Me parece que están genial. Y este modelo en concreto. Me encanta. Así que. Esperemos que me queden bonitos. Más cosas. Este chaleco. Un chaleco joyas. Que también lo tengo ahí en mente. Para navidad. Que tenemos muchas comidas familiares. Me he pedido la talla S. A ver qué tal. Porque venía. Me ponía como que venía grande. Mirad. Qué preciosidad. De chaleco. Es tejido tweed. Lo teníais en celeste. Y lo teníais como en café con leche. Más o menos. Lo estoy viendo pequeño. No lo sé. Cómo me quedará. Los botones doraditos. Y el chalequito. Con unos tonos rosas. Crema y dorado. Me parece monísimo. Precioso. Este con el básico blanco. Que acabo de enseñar de canal. Y blanquito. Tiene que quedar. Genial. Genial. Me encanta. Me chifla. Espero que me esté bien. Y si nunca sea con el botón abierto. Lo pienso. Porque es que me encanta. Me parece un básico súper bonito para ahora para Navidad. Con el jersey básico tweed debajo. Tiene que quedar súper bonito. Muy recomendable también. Vestidito para mi niña. Creo que es un vestido. ¿Qué es esto? Me parece que es un vestido para mi Jimena. Ah no. Esto es para mi Adriana. Es un conjunto de puntos. Que no puede ser más calentito. Me encanta para mi bebé. Esto le está genial ahora mismo. La talla 80. Mirad el pantalón. Que de lanita. Más gruesita. Más calentito. Esto no puede ser más calentito. Para el frío. Que se está metiendo ya en Granada. Y mirad la parte de arriba del jersey. Qué monada. Bueno. Ni que decir tiene. Que esto es un isés. Esto para niño y para niña. Pero me parece monísimo. Monísimo, monísimo. Le compro unos zapatillos en marrón. Increíble. Y su diadema en marrón café con leche. Esto va a ir guapísimo. Y sobre todo súper calentita. Súper abrigada. Esto lo recomiendo mil por mil. La ropa de bebé también. Y de niño en chain. Muy recomendable. No le salen bolitas. Y yo la he visto muchísimo con cositas de chain. Porque me encanta. Además tienen unos diseños. Y una que es puro amor. Una monada. Esto es para mi Adriana. Que ya no me acordaba. Más cositas que me salen por aquí. A ver, a ver, a ver. Esto que es tan acolchadito. Por chadito. Ah, y un chaleco. Ah, me lo han mandado. Puro amor. Puro amor. Mirad qué tono. Más bonito. Ah, qué cosa más chula. Me encanta. La talla M. Me encanta. Soy mucho de vestir en chaleco en esta época. Porque me agobia mucho llevar las manos, los brazos como que no pueda moverme. Y con la bebé que estoy todo el día con la bebé en brazos. Pues esto es lo que me salva el invierno. Mirad qué tono más precioso. Tiene la cremallera en doradito. Los botones en doradito. El cuellito así con sus cordones. Y su capucha. No me puede gustar más. Ahora me lo habréis puesto. Pero me parece una pasada. La calidad buenísimo. Y no pesa. A mí me gustan mucho los que no pesan. Y son como muy ligeritos. Pero calientan una barbaridad. Me lo estaréis viendo puesto. Pero precioso, precioso. Este también mil por mil recomendable. Y para terminar. Voy a dejar el vestiazo para el final. Pero para terminar me salen dos botitas. Estas son para mi Jimena. Talla 29. Que ya tiene la talla 29. Aunque las veo bastante, bastante grandes. Son de estas como bastitas. En marrón. Mirad todos los cordones que tiene. Aunque se abrochan con cremallera por el interior. Luego se las probaré. Pero vamos. Si no le quedan perfectas ahora. Le van a quedar dentro de un mes. Y el invierno es muy largo. Y mirad que botas más chulísimas. Me gustaron mucho. Y pues eso. Con cremallerita interior. Y con unos calcetines. Con sus leotardos y sus vestiditos. Que tiene un montón. En tono marroncito. Va a ir. Va a combinar súper bien. Me gusta muchísimo. El estilo de las botas. Me gusta mucho, mucho. Son de estas así bastitas. Ella va casi todos los días. En chándal y deportiva. Pero para un día que quiera salir más. Pues con un vestillo o algo. En fin de semana. Pues tengo varias botas. Una en rosita. Esta se la he pedido en marrón. Pues para irle combinando. Que esto la verdad. Es que para andar. No es lo más cómodo. Ni a mí me gusta llevar ya la niña. Súper cómoda toda la semana. Pero va siempre en deportiva. Y en chándal. Súper cómoda. Pero luego tiene esto. Pues para un día que quiera ir más. Con una ofi en concreto. Última botita. Y ya con esto. Voy acabando la caja. Estas me las he pedido yo. Que espero también. No haberme equivocado en la talla. Y son estas de aquí. Estas tienen un poquito de tapón. Más que la otra. Y son en marrón. Más oscurito. Me gustan mucho. Mirad. La estaréis viendo puestas. Pero también para los outfits. Estos ya de otoño. Invierno. Pues me gusta mucho. Y que esto venga así abiertito. Porque viste mucho con una media. Con un. Pues con un legui así pegadito. Me gusta mucho para vestidos. Para pantalón. Para lo que sea. Viene así anchito y abierto. Y me gusta mucho por eso. Para que se te vea la media así en negro. Que se te vea la pierna. Que da. Pues como muy bonito. El detalle este. Que vaya así abiertito. El tacón. A pesar de ser más alto. Es anchito. Y yo. Suelo tener un 38. Y me he pedido en esta ocasión. Un 39. Porque me he dado cuenta. Que en Shein. Como que me tengo que pedir una tallita más. Para que lo tengáis en cuenta. El color muy bonito. Estas las tenía ahí en negro. En marrón. Camel más clarito. Y no sé si crudo. ¿Veis? Pero yo me la he pedido en este marrón. Que me gusta muchísimo. Que creo que he visto un montón. Y ya. La joya de la corona. Esto no sé ni cuándo me lo voy a poner. Ni pa' qué. Ni pa' cómo. Pero es que yo se lo vi a la modelo. Y digo. Madre mía. Que vestidazo. No sé pa' qué ocasión. Pero que vestidazo. Digo. Esto no lo tengo yo que ver en mi cuerpo. Y probármelo no me quedo yo con la gana. Mirad. Que vestido. Es un vestido joya. Que me encanta. No me puede gustar más. Mirad el escote. El escote viene súper bien armado. Con sus cascos. Un tirantito es así. Y el otro como que sale la tela del pecho. Y es como de gasita. Espectacular. 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 Por dentro lleva como. Va acabado como en bañador. Como un bañador blanco. Y se te ven las piernas transparentes. Por favor casaros alguna en la playa. Que si no me voy a tener que volver a casar yo. Que además mi Jimena me lo pide a todas horas. Y digo. Mira bombón. Nos vamos a tener que casar ya mismo otra vez. Porque es que las niñas no paran de pedirlo. Sobre todo mi Jimena. Y digo. Que lleva. Que sea la niña de la arra. Y lleva una apertura del muslo para abajo. Increíble. Así que si estáis pensando casaros en la playa. Hacer. Quien se casa. Venga. Quien se anima y se casa. Que yo me ponga este vestidazo. Y si no ya me lo pondré. No sé para qué ocasión. Para echarme a lo mejor alguna foto. Pero deciros que. Vestido de alfombra roja. Súper glamuroso. Ahora vais a estar viendo todas las imágenes. De cómo me quedan las cosas. Pero esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Yo me lo tenía que haber puesto. Visto en mi cuerpo. La talla L me pedió. Para que de casco, de pecho y todo. Me quedara bien. Y como luego va como entubadito así de tul. Y con una raja abierta me daba igual. Yo lo que quería que de pecho me quedase. Pues bien. Que ahora tengo como dos tallas más. Como estoy dándole el pecho a mi bebé. Pues para que me entrase. Mil por mil recomendado. Vale unos cuarenta y algo euros. Pero vamos. Besado. Y ya está chicas. Con esto y un bizcocho. Espero que os haya gustado este súper. Hiper mega haul. Increíble de Shane. Cositas de navidad. Cositas para niños. Cositas para bebé. Cositas para adultos. Zapatos. Es para talla grande. Un haul súper completo. Que ya sabéis que los links a todo lo que os he enseñado. Lo tenéis en la cajita de información por si os ha gustado o algo. Los códigos de descuento también. No dejéis de aprovechar el 11 del 11 y el Black Friday. Porque van a tener súper hiper mega oferta en la página de Shane. Es una de las tiendas online que más me gustan. Y ya está. No me repito más. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si te gustan estos vídeos. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que es el botón que pone por aquí abajo. Por suscribirse. Que vienen vídeos de todo. Outfit para navidad. Arréglate conmigo. Noche buena. Noche vieja. Todo, 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 todo se viene. Así que te invito a que te quede en el canal y te suscribas. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo muy grande. Y... ¡Chao!